¡Hola gente! Sean bienvenidos al canal, probamos el audio, 1, 2, 3, estamos en grabación, sean bienvenidos al canal, cosa que ya dije, a Pokémon, un mundo misterioso, equipo de rescate rojo. No se deben estar en el capítulo anterior, mejoramos la basecita, mejoramos la base, gracias a los monkeys, y que les dimos unas par de cositas, las castañas peladas que fueron un poquito molestos conseguirlas, pero bueno, se ve que aparecen al azar en el bosque árbol, recuerden siempre eso, que las castañas se consiguían al azar, bueno al azar no, con que busques bien, y algo de suerte conseguías. Bueno, no sé que podemos conseguir el día de hoy, la verdad, la cuestión es que si hizo un equipo de rescate que fue detrás de Crowdom, y más de eso, no sé gente, no puedo decir mucho. Lo que sí, es que, a ver, voy a tomar unas misiones en el bosque alboroto, porque en el bosque alboroto hay Pokémon de mi nivel, más o menos. No sé que voy a dejarme estas misiones ya puestas, con superviso. Acepto, acepto, y acepto. No las voy a hacer de momento, porque estas misiones no tiene sentido hacerlas, porque son misiones que solo sirven para rango, y cuando subís de rango lo único que ganás de eso, lo que conseguís con los rangos es una mejor partida, nada más. Conseguís una mejor partida, mejor puntaje, y eso supone que lo puedes compartir con más gente, pero eso es cuando haces partida online, o conectas tu partida con la de tu compañero, pero de momento estoy jugando solo, así que no tiene sentido para mí hacer muchas misiones. Salvo para tener dinero y unos objetos extra. Estoy bastante preocupado por el equipo de Alakazan, pero Blasto y su compañero son fuertes, no nos preocupemos si sé que lo lograrán. Hey, Bestful, dime algo. Están los terremotos últimamente, y no me dejan dormir por las noches. He os acordado que Blasto y compañero se cagaran de todo, démosle tiempo. ¿Te has dado cuenta que todos esos terremotos que hemos sufrido son, últimamente, serán señales de que se avecinan tiempos peores? Solo de pensarlo me ha hecho temblar. No puedo relajarme. Mis bigotes me ayudan a predecir terremotos, y parece que se avecinan numerosos sismos. Es verdad, los pez gato tienen temas con sus bigotes o algo así, según una leyenda japonesa de un monstruo con bigotes de pez gato que... En fin, un pez gato con bigotes que cuando lloraban predecían los temblores. ¿Los predecían o lo hacía terremotos? No me acuerdo bien de esa leyenda, pero algo así. Me asustan mucho los terremotos. No he podido relajarme y dejar de endrezarme en grasa. Pues si tú lo dices... Parece que no hay nada más en el pueblo. Hasta que no se provoque un evento, y los eventos se provocan día a día. Y de momento, se ve que no vamos a tener nada. Lo bueno es que tengo un sinfín de objetos y tengo bastante dinero. Lo único que sí es que... ¿Qué puedo hacer ahora de momento? No puedo entrar a esta casa, ¿sí? No, no puedo entrar. Ahora que lo pienso, me quedo un sitio más para revisar. Aquí están estos tipos. Y bien, hijo, dime, ¿te asustan los terremotos? Sí, papá. Me asustan mucho. Especialmente cuando acabo. Me pongo nervioso por el miedo. ¿Y a ti, papá? ¿Nos asustan los terremotos? Por supuesto que no nos asustan. ¿Por quién nos has tomado? Si estuviéramos en el cargo de este asunto, les haríamos esto a los terremotos. Impresionante. Uf. Claro. Papá, el estado es especial. Bueno, tiene un punto a favor. Supuestamente según la wiki Pokémon. La wiki Pokémon. La Poké... ¡Ay! ¿Cómo carajo se decía lo de...? Según la Pokédex. Ahí está. Según la Pokédex, los... 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 los Ductrio causan terremotos pequeños. Ligeros sismos, de hecho. Escavando bajo tierra. Decir ver catástrofe, ir a rescate, enviar cargantes a mis compañeros y ir a rescate. Esto no me sirve. ¿Y tú qué? No. Creo que no. No hay nada más que hacer el día de hoy. Lo más seguro... A ver... Tomando en cuenta que he hecho muchas cosas y no tengo nada para hacer... Lo mejor que yo podría hacer en este momento es... A ver... Lo mejor que podría hacer en este momento es ponerme a farmear un poco en ciertas misiones. Y nada, en el momento que ocurra un evento, vuelvo a grabar. Así que corto en este preciso instante y apenas ocurre un evento... ¿O podemos provocarlo? A ver... Podemos provocar un evento si hacemos esto. Voy a estar así unos par de momentos hasta provocar un evento... a la mañana siguiente... ¿Qué? ¿Otro terremoto? Como pueden ver, puede hacer... Obligar a que ocurra un evento. O... Bueno, un evento... Que siga la historia, mejor dicho. Últimamente les das una patada a una piedra y te salen tres terremotos. ¿Me preguntó cuánto se terminarán? ¡Huruk! Algo sucede en la plaza. ¡Ah! ¡Se han ruido un montón de Pokémon! ¡Vayamos a la plaza ya mismo! Tuve que ir al bosque como unas cuatro veces hasta hacer que me salga este evento. La única forma que ocurren los eventos y que cuenten los días es agarrar una misión, hacerla y guardar partida. O sea, agarrar, terminar la misión, salir, volver a casa, dormir, guardar partida... Y ahí se cuenta como un día nuevo. Esa es la forma indicada para que ocurra un cambio de evento de historia. Para que corra más rápido la historia, básicamente. ¡Eh, Lumbre! ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, Cricket! ¿Cómo decirlo? Es mejor que vayáis a verlo de primera mano. ¿Quién se murió? ¡Ah, estos! ¡Mira! ¡Es Plastoise! ¿Shiftree? ¿Qué pasa aquí? Los han barrido en la caverna subterránea. ¿Estás de broma? ¡Aquel sitio! Es muy duro de verdad. No logramos ni siquiera llegar a ver a Crowdon. No quiero volver nunca a un sitio como ese. Parece que esa caverna subterránea es mucho peor de lo que imaginábamos. Y aquí viene, como siempre, el jodido Gengar. ¡Qué ingenuos! Eso es lo que os pasa por atreveros a algo imposible. ¿Qué, Gengar? ¿Por qué no te callas? Se trata de salvar al equipo de Alakazam. Tenemos que intentarlo. ¿De veras nos cuesta tanto pensar? Hasta eso de ahí parece inteligente a vuestro lado. Es demasiado incluso para el plasto ya ha fracasado. Tiene que ser terriblemente duro. ¿Quién querría ir a un sitio tan peligroso? Yo no podría. Me quemo muy fácilmente. No soporto los terremotos. Sería como ir sabiendo de antemano que nos van a vencer. Bueno, es un legendario. Nadie. ¿Lo veis? Hasta eso no se parece entender su situación. Jeje. Dios, que... Las hojas de mis abanicos se quemarían. Incluso Shiftry se niega a ir. Jeje. Así es la idea. Y no esperé ninguna recompensa por haberlo intentado. A veces es más inteligente reconocer lo evidente y rendirse. ¿Eh? ¿Qué? ¿He dicho algo profundo? Jeje. Ah. Uruk, yo no sé qué pensar. ¿Qué hacemos? Aunque parezca algo imposible, ¿deberíamos de todos modos intentar rescatar a Garakazam? Pues de una. De una. Dale. Dame... Dame contenido. Para el video. Sí. Creo que tienes razón. De acuerdo, Uruk. Escuchadme todos. Vamos a rescatar al equipo de Alakazam. ¿Cómo? ¿Qué dicen? Jeje. ¿Quiénes son? No lo sé con seguridad. Es el equipo Stars. Es bastante conocido para esta zona. ¿El equipo Stars? ¿Es el mismo al que se decía que estaba relacionado con la leyenda de Night Ace? ¿Qué oír hablar de ese equipo? ¿Lo estuvieron huyendo hasta hace poco? ¿Podrán lograrlo? No parecen muy fuertes. Sí, puede que este rescate esté fuera de nuestras posibilidades. Pero, si seguimos siendo un equipo de rescate, mi intención era ayudar a los Pokémon que sufren por causa de los desastres naturales. Por eso fundamos nuestro equipo de rescate. Por eso, quiero rescatar al equipo de Alakazam, más que nada en el mundo. No rendirse nunca. Eso es algo de lo que nos orgullemos los equipos Stars. Os falta un tornillo, ¿no? ¿Por qué no os dais cuenta como el rescate del resto del mundo? ¡No! Cricket tiene una razón. ¿Eh? Es verdad. Del miedo me impedía pensar claramente. ¿Eh? Hemos olvidado lo más importante. Somos equipos de rescate. ¡Orgucho! Nosotros también lo tenemos. ¡Orgucho de rescatadores! ¿Os habéis vuelto locos? ¿Por qué os escucháis esas papurrachas? Y, peor aún, ¿por qué os dejáis convencer? ¿Por qué molestaros en ir a una derrota segura? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué le pasa a este Gengar? ¿De verdad piensas eso? Solo hemos fracosado una vez. ¡Blessed! No es momento de echaros a llorar. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Se acabó eso de regolearse con la autocompasión. Recordemos que es una mujer. Si nos rendimos, será el fin. Y no quiero que sea así. Aguante, gole. Me encanta, gole. Octillery. ¿También gole? Sois la monda. Eso no es lo que decíais hace justo un momento. Sí, es verdad. Tiene que haber una forma de superar esta dificultad. Si colaboramos todo, seguro que encontramos una solución. Supervemos los peligros de esa caverna si todos los equipos colaboramos. Estaría muy cheto que vayas a todos los equipos de rescate. ¿Estáis soñando? No me digas que luego de que os apartí. ¿En serio qué le pasa a Gengar? Gracias, Cricket. Nos has dejado que nos llevemos por la borda lo más importante que tenemos. Nuestra dignidad. Te doy las gracias de parte de todos nosotros. ¡Vamos todos! Eso debe ponernos manos a la obra. Vamos a demostrarle a todo el mundo lo que es un equipo de rescate. Igual me tengo que preparar yo. Nos entretuvo el promisio que tuvo con Gengar. Pero ahora por fin vamos a visitar a este siniestro lugar. Ya sé que no nos vamos hasta mañana, pero ya estoy hecho un manojo de nervios. Hoy deberíamos prepararnos. Avísame cuando esté así todo listo. Bueno, voy ahí dos segundos a reorganizar mi inventario. Me dio un buen lindo ataque de hipo antes. Voy con dos semillas de roguer, un montón de... De valla aranja y manzanitas. Por si acaso. Hola, ¿nos vamos? Vamos. Ya, todo listo. Ya vamos a aprovechar para descansar. Me van a hacer un gran día. Bien. ¿Gardeboy me va a decir algo o qué? Estoy soñando de nuevo. No, genio. ¿Ahora te voy? Es mañana, ¿verdad? Es mañana, ¿verdad? ¿Te adentrarás en las entrañas de la tierra? Sí. Todos dicen que es un lugar muy espantoso. Ojalá salga de esta. Todo irá bien. Estoy segura de que tendrás éxito, Uruk. Tienes todo mi apoyo. Estoy contigo. Gracias, muchas gracias. Ahora tengo más ánimos para aprender, para emprender esta aventura. A todo esto... Gardeboy, ¿podrías decirme algo? ¿Es tan malo el lugar al que voy? ¿Y Groudon? Lo siento, no lo sé. No puedo ver ese lugar. No pasa nada. Por tu forma de hablar, pensé que quizás supieses algo. No, solo quería dar ánimos. Lo lamento. No, no pasa nada. Gracias por intentar animarme. Pero, si hay algo que veo. ¿El qué? Tu papel. Acabará pronto. ¿Qué? ¿Estoy cerca del final de juego? ¿Es tan corto este juego? No. ¿Mi papel? ¿Acabará pronto? Te convertirás en un Pokémon para cumplir un papel. Fue eso lo que te trajo aquí. Y ahora ese papel... Casi ha terminado. ¿Estoy cerca del final del juego tan pronto? Gardeboy, dime. ¿Qué papel es ese? ¿Por qué me ha convertido en un Pokémon? Cuando llegue el momento... Cuando todo haya terminado... Hablaremos sobre eso. Aureboy. ¿Es un francés? A la mañana siguiente. Hola. Hola, hola, Aureuk. ¿Has descansado esta noche? Vamos allá. Tenemos que rejetar a la calzada como sea. Gardeboy dijo... Gardeboy dijo... Prometió aclarármelo todo cuando terminase esta aventura. ¿Será esta misión la aventura de la que hablaba? ¿Me la encontrará todo si rescatamos al equipo de Alakazán? ¡Eh! ¿Estás bien? Venga, vámonos. Voy a ir a buscar a Ilurus. Esperar. No, que vengan. Es muy lindo este juego, la verdad. Me da paz. Paz interior. En mi corazón. Me encanta. ¿A qué nivel de estrella estamos? Rango plata. Nos falta poco para el oro. No me dediqué a farmear mucho, que digamos, en el juego en sí. No me puse a farmear mucho, para nada. Al contrario, dejé un montón de veces, dejé sin tocar el juego y solo jugaba cuando grababa. Depositar. Y a pesar de todo eso, que jugué poco y nada, solo cuando grabé un poquito más, unas 2 o 3 horas extra, aún así tengo nivel plata en las misiones. No está mal, diría yo. Supuestamente voy a poder evolucionar mis Pokémon en late game. O sea, de acá, adentro de nada. O sea... O sea que mi Machok se va a convertir en un Machamp, dentro de nada. Imagino que sí, al menos. Así que esto es la caverna subterránea donde se encuentra Groudon. Mira esos ríos de lava. No nos aprendería que en este sitio hiciese un calor insufrible. Ya deberíamos saber a otros equipos de rescate adentro. Vamos adentro a darlo todo. Caverna Magma. Nido Queens. En este sitio hay Nido Queens, que es un Pokémon super jodido. Ok, ya. Malicioso y patada. No, espera, ¿qué? Lo que tenemos que hacer en sí es solo irnos de aquí. No hay por qué quedarse y hacer tiempo extra. Apenas consigamos encontrar el camino, deberíamos irnos. Cogido. Menos al que me traje. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Un Rattata. Ese es otro Pokémon evolucionado ya. Luego está un Sandriu. El Sandriu es un Pokémon que se me hace muy, muy bonito. Demasiado bonito para ser real. Y luego cuando evoluciona está muy cheto. Pero cheticísimo para mi gusto. ¿Cómo se llamaba la evolución? Sun Slash. Uy. Uy. Malicioso y patada baja. Movimiento sísmico. 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 Husk. Sísmico. Supuestamente Ojalá no se me muera Es aquí Estoy teniendo muchos problemas con el envenenamiento Demasiados para mi gusto ¿Qué es eso de ahí? ¿Y esto? ¡Graveler! ¡Dios, que está feísimo el Glaverler! El Graveller está feísimo Pero feísimo mal Creo que tengo el botón para correr, la verdad Se mueve como el carajo Aunque se mueva como el carajo Se mueve y errópido Se me hace raro que tenga tan poca vida igual ese Nido King Se me hace raro que tenga tan poca vida igual ese Nido King Movimiento sísmico Perfecto Ya no quiero pelearme Bien Ah, estaba acá, qué sucio Voy a lanzarlo a una piedrita Eso fue peligroso Movimiento sísmico Bien, una ciudad de nivel Danza de espada Danza de espada Danza de espada es súper bueno Así que ahora no sé si quitarme lo o no A ver, tengo ataque rápido Podría olvidar ataque rápido Y quedarme con talza de espada Y quedarme con talza de espada Se las voy a dar Si les das las piedras a tus Pokémon aliados Empieza a tirarle rocas a los enemigos ¿Ves? A la mínima oportunidad tira una piedra Eso es útil, la verdad Muy útil Encima que son súper baratas En ocasiones como esta En ocasiones como esta Puede ser demasiado útil eso Fasó Perfecto Perfecto Vamos a comer algo Vamos a comer algo Para reponer energías Y esto Clavo de plata Ah, es un objeto arrojadizo también eso A todo esto ya estamos en el área 7 Y todavía no hay indicios de llegar al final Otra vez rojido No me gusta rojidro Prefiero matar a los enemigos Y que me den los puntos Uh, Magmar Magmar estaría genial para el equipo Vamos a ver el Pokémon más cheto de todos Chapotea lodo Una subida de nivel Bien Hace rato que no juego este juego hace rato Pero largo, eh Se extrañaba jugar acá Vamos a ver Usó autodestrucción Que sucio Wow Con autodestrucción abre incluso camino Dar A Inurus Y a Kriket le voy a dar Sintakura ¿Por qué le doy a uno y al otro no? Porque Kriket tiene pistola de agua O sea que tiene un ataque a distancia Kriket puede disparar un ataque a distancia Y Lurus no tiene ataque a distancia Está bien que Lurus tenga para lanzar las rocas O sea que sea ¿Cuánto más profundo tengo que entrar? Ahora cambio de zona Uff, tiene pena que acá hace mucho calor Y capaz me hago daño con la zona Un arbok Bien Adiós Adiós ¿A quién le tiraste piedra a los? Adiós Ese es un... ¿Qué es eso? Má guay Má guay ¿Se pronuncia? No No creo que se pronuncie así Bien Uy Basta de Sotjeta ya aquí No Bien ¿Qué es eso? No 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 a ver perfecto y tan más profundo es esta caverna me gustaría que mis compañeros Pokémon tengan su propio inventario sería muy útil eso la verdad vamos, nivel 10 marioso bien hasta qué nivel tengo que bajar ¿estoy bajando o subiendo? estoy bajando es una caverna esta parte yo ya la voy a cortar porque está siendo muy largo ya bueno, en el nivel 18 como pueden ver las zonas se han cambiado está... las sitios están repletos de... como climbers que son la pre-evolución a... ¿a cómo es que se llamaba? se me olvidó el nombre está lleno de climbers que son la pre-evolución de... de Mok el Pokémon basura el Pokémon residuo está lleno de Raidons y... ¿qué otro Pokémon también está dando vuelta? no me sale el nombre es el caracol que está prendido en llamas que es lava y tiene un caparazón de... hecho de roca caliza no me sale el nombre ahora si lo vemos lo podemos... ahora cuando lo veamos sabremos el nombre tan fuerte aquí los enemigos igual lo malo es que Cricket no suele disparar con su pistola de agua así que hace poco daño pero bueno se lo hace acá como pueden ver hay Golems Golems no Onix acá hay Onix ya a partir de ahora a nivel 22 ya pasé unos par de niveles y es un poquito impresionante la verdad están jodidamente duros los enemigos aquí aquí hay que venir con con muchos objetos encima me estoy quedando casi sin objetos yo más que nada manzanitas que son para comer más que nada encima acá hay puros Onix ya son solo Onix Onix y Onix me tuve que haber reído un Elixir me hubiese dicho me hubiese venido bien pero bueno vamos a seguir avanzando hasta llegar al límite bueno era hasta el nivel 25 y ahora nos salió para guardar partida ahora vamos a empezar otra vez con toda la vida llena con todo el estómago lleno también todo lleno todo lleno básicamente un Stilix me encanta Stilix se me hace demasiado genial la verdad ese Pokémon yo quería uno en ¿cómo era? quería hacerme con un Stilix en Pokémon Liquid Crystal segunda generación pero por algún motivo miserable los Onix en ese juego estaban bugueados y no se podían atrapar directamente no aparecía el Sprite de Onix es porque el ROM que me bajé yo se ve que tenía un problema y justo el único problema que tenía ese ROM el Onix lastimosamente no podía jugar con Onix veamos me pregunto dónde estamos creo que hemos llegado lejos un terremoto parece que se remite Buruk allí eso no estaba ahí antes eh despierta ¿qué ha sucedido? desafiamos a Groudon pero acabó ¿Grodon? nos ha aplastado espera ahí Alakazam ¿a dónde ha ido? Alakazam está luchando contra Groudon Uruk debemos que darnos prisa tened cuidado Sima Mac Mac eh Alakazam ¿estás bien? estáis aquí no genio obviamente estamos aquí atrás este enemigo no es cosa no es cosa de principiantes que no ahora voy a dar una paliza ¿sabes cómo? ahí viene ¿qué viene? ¿qué va a hacer? ¿dónde? desde abajo a ver quiero ver el spray de Groudon Alakazam no está quizás quizás haya sido derrotado o muerto o comido o encendido en fuego o en llamas o engullido por la lava mejor dicho lucharé hasta el último aliento Uruk aguanta bien menos mal que me traje para revivir a ver vamos a debilitarlo a ver a Cricket le voy a dar espera aquí que le voy a dar una de estas se le aumentaron todas las estadísticas de golpe a Groudon no tengo más revivir así que eso va a ser una jodienda bueno quizás te hacía falta tan fácil en serio no estoy tan 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 subido de nivel para haberlo matado tan fácilmente mira esa es Alakazam y también Charizard y Tiranitar tan fácil fue en serio no me lo puedo creer hiciste tú esto Groudon ¿estás bien? sí estoy bien no te preocupes por nosotros debemos irnos de inmediato ¿y Groudon? ¿estará bien? no necesitas preocuparte despertará pronto perdió el control solo por la furia que le provocó que interrumpieran su sueño debería calmarse ¿eh? otro sismo vamos afuera rápido o sea ya está le doy una paliza y listo una vez que calmaron a Groudon el equipo de Uruk dejó la cueva y volvió a la plaza Pokémon junto al equipo de Alakazam no me puedo creer no me puedo creer que soy ser estoy tan 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 roto no no voy a guardar todavía y en la plaza Pokémon ya casi ha llegado el equipo de Uruk mira aquí vienen es verdad queridos míos vámonos muy bien hecho buen trabajo Uruk de verdad me hiciste a Groudon queridos míos es fantástico os habéis ganado mi admiración ¿cómo? esperad ¿cómo sabe todo el mundo lo que ocurrió allá abajo? Felipe propagó la noticia en una edición especial de la Gaceta Pokémon habéis llegado a ser más fuerte de lo que nunca sospeché podéis enorgulleceros habéis hecho un gran trabajo que os parecería que colaborábamos de vez en cuando os habéis ganado el respeto de todo el mundo vuestro equipo Stars es un equipo de rescate de primera podéis enorgulleceros de verdad Cricket y Uruk Uruk esto es fantástico todos los esfuerzos al final han merecido la pena ¿os lo podéis creer? nunca pensé que alguien que haya derrotado a un Groudon pudiera ser un lágrima fácil ah ¿y ahora qué? ¿qué ha sido eso? me había parecido escuchar algo ¿serán imaginaciones mías? ¿y ahora qué? ¿en serio? no yo también lo he oído yo también ¿todavía lo puedo oír? ¿es alguien hablando? no estoy seguro esa voz me suena de algo esa voz creo ya la tengo es Satu me había olvidado de ese tipo ¿Satu? no eso es telepatía Satu nos está llamando por medio de la telepatía a todos los Pokémon llamando a todos los Pokémon ¿qué des... ¿de gracia? ¿qué pasó? del cielo cae una estrella del cielo viene una estrella ese es el sol amigo la estrella está cayendo cae sobre nuestras cabezas ¿estrella? ¿un cometa? ¿pero qué puede traer un cometa? ¿qué Pokémon puede hacer eso? desastres naturales grandes calamidades el equilibrio en nuestro mundo se ha roto todo por esa estrella que se acerca poco a poco si nada la detiene chocará con nuestro mundo será terrible hay que hacer algo bueno amigo soy un macho no soy Superman para esto y rumbe tiolito Satu cuéntanos ¿se podrá detener esa estrella? existe una forma solo puedo pensar en... a ver puedo pensar en tres soluciones un cohete un legendario tipo Arceus Dialga Palkia y mi tercera opción es otro legendario pero esta vez por ejemplo Dialga y Palkia controlan el tiempo el espacio y dimensiones luego está Arceus que es el dios pero una opción diferente sería Rayquaza que es un Pokémon espacial que podría destruir el meteorito pero no sé si está aquí para evitar la colisión solo hay una solución pregunta a Tar toma 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 como la adiviné esa Rayquaza ¿y eso qué es? un Pokémon que vive muy por encima de nosotros en el cielo es uno de los Pokémon legendarios hay que pedirle a Rayquaza que destruya esa estrella desde el cielo el problema es que Rayquaza vive muy arriba en el cielo muy pocos lo conocen y nadie lo vio jamás el cielo ¿cómo se supone que vamos a llegar ahí? Alakazani y yo podemos amplificar nuestro teletransporte juntos y enviar Pokémon al cielo sin embargo el cielo está muy por encima de las nubes ¿qué le ocurrirá a los Pokémon enviados al cielo? ni siquiera yo puedo averiguarlo lo haremos queremos ir yo imaginé que solo vuestro equipo se ofrecería pero ¿lo habéis pensado bien? nadie sabe qué hay por encima de las nubes el cielo y después estás el espacio supuestamente aunque no veo mucho sentido a eso peligros inimaginables mi único deseo es que los Pokémon puedan vivir en paz y si cae el cometa no hay paz no hay vida no hay nada fin de juego Cricket Huruk ¿me oís? soy Satu Alakazani y yo veremos cómo amplificar nuestro poder de transporte la salida será mañana hasta entonces debéis descansar un último consejo esta aventura será peligrosa pero no debéis fachar debéis superaros claro no te preocupes eh Huruk vamos allá bueno gente voy a dejar el episodio hasta aquí así que me prepararé para voy a prepararme para ir bien 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 listo a esta misión especial lo bueno es que no tengo que estar esperando ya directamente es mañana en el juego estoy hablando en el juego ya es mañana que voy a hacer esta misión así que bien por mí voy a necesitar todo esto aquí tengo que empezar a acomodar todo lo que hay aquí en este sitio me perdí en que estaba diciendo ah claro que voy a estar preparándome un poco para ir bien 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 preparado a esta misión lo malo es que no tengo suficiente a revivir tendré que tratar de conseguir algunos antes de irme a la partida de mañana pero bueno eso ya lo diré averiguando el día que sigue sin más que decir gente paso a despedirme espero que les haya gustado el video denlegar suscribirse al canal si les gustó abajo les quisimos tener como siempre mi whatapp para que me lean fiba que me ven en directo tito primeros por más mi programa de grabación duro con diversión móvil y dpc tendrán también como siempre dos links uno que se habrá al programa que se habrá para jugar todos mis juegos de gameplay advance y el otro link que nos llevará a este juego para que puedan disfrutarlo el cual es pokemon un mundo misterioso equipo de rescate rojo también pasense por mis reflexiones tengo todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para su disfrute personal así que así como por último recordad disfrutar los juegos al máximo nos veremos en siguiente video gente bye chau 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 chau